El día de ayer a las 16 y 40 horas tomamos conocimiento de este accidente de tránsito, esto ocurrido en jurisdicción de la localidad de General Roca, a la altura del kilómetro 420. Allí una camioneta, carrozada, una Renault Duster, que transitaba con sentido de oeste a este, por el correcto carril de circulación, o sea Córdoba-Rosario, conducida por la señora Tamara Gerde, de 37 años, está con domicilio en la ciudad de Córdoba, en esos momentos acompañada por la señora Rosario Bombay, de 62 años, ella de la localidad de Quilino, provincia de Córdoba. Viajaban hacia la ciudad de Rosario, por motivos que se tratan de establecer. La señora Gerde pierde la conducción del vehículo y comienza a volcarse sobre la... se vuelca sobre la cinta asfáltica, comienza allí a dar una serie de vuelcos, vuelcos de tumbo, hasta llegar a terminar el vehículo deteniéndose sobre la banquina azul. A pesar de todo el daño material que se produjo, porque realmente quedó muy dañado el vehículo, estas venían correctamente colocados sus cinturones de seguridad, como así también se activó todas las medidas de seguridad, lo que hace a los ERVAC que trae el vehículo, lo que ha permitido que estas señoras, si bien están internadas aquí en el Hospital Abel Ayersa, ya que fueron asistidas por bomberos voluntarios, quienes las trasladaron aquí al Hospital Abel Ayersa, han quedado 24 horas en observación para algunos estudios, hasta ahora las lesiones que tendrían son de carácter leves.